...alumna, Selene Álvarez, recordemos que esto lo organiza el IPM 224 de la Ciudad de Jesús María. Hola, Selene, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Bueno, ¿me podrías comentar un poco de cuándo se va a realizar este Festival CLAC y cómo será la organización? Bueno, el Festival tiene tres días, son 23, 24 y 25 de octubre, y es para todos los colegios, para todos los chicos que puedan venir. Y hay muchos chicos, son más de 32 escuelas ya, que ya han dicho que van a asistir, y el primer día creo que serían los de la primaria, que presentan los cortos, y ya los otros serían los chicos mayormente de sexual. ¿Los cortos se van a presentar en forma simultánea, digamos, en cuántas salas? En tres salas se van a estar poniendo los mismos cortos, en los mismos horarios. Bueno, para otra pregunta que tendría que hacer, digamos, ¿qué escuelas van a participar? ¿Son escuelas del norte de Córdoba, escuelas a nivel regional? Las escuelas de Jesús María, Colonia Carolla, y sí, de la provincia de Córdoba también, del norte. ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria para anotarse a los cortometrajes? Hasta el 20 de agosto. Bueno, perfecto. También, Ariel, bueno, si me escuchas. Sí, perfecto. Sí, estamos con Álvaro Monge, director, digamos, de la obra CLAC, y también profesor del IPEM 294. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, muchísimas gracias por estar, déjenme comunicar. Siempre presente, el asunto está acompañándonos. Bueno, queremos contarle algo para la gente de Colonia Carolla. De Colonia Carolla participan el 100% de las escuelas, todas están, todas. Tenemos gente, tenemos la escuela de Tinoco confirmada, que viene también. No está faltando Colonia Tirolesa, que ya les vamos a pasar la invitación, ojalá puedan venir. Todas las escuelas de Jesús María tenemos de Sinzacate. Para que se den una idea, vienen de Escochinga, vienen de Río Ceballo, Unquillo, vienen de Villa Allende, Ciudad de Córdoba. Parezco baile cuarteto, ¿vio? Pero tenemos de Las Peñas, Sebastián Elcano, Río Seco, Totoral, una convocatoria. Y hay parte que nos estoy viendo. Realmente una convocatoria que es grande, más de 30 escuelas que vamos a tener en Jesús María durante tres días. Y bueno, los chicos están filmando en este momento. Por eso uno por ahí le vuelve a preguntar a los chicos qué están haciendo, y bueno, estamos empezando a filmar. La plena filmación. Sí, nosotros ahora viene el parámetro de las vacaciones de julio, después largamos con todo, y el 20 de agosto es el cierre de la convocatoria para más escuelas, ¿no? Va a ser una fiesta, va a ser una fiesta. Para que te den una idea, de las 30 escuelas que vienen, 8 ya han confirmado visitas guiadas. Van a ir al Museo Jesuítico, van a estar en la bodega de la Carollense, que el año pasado estuvieron. Han pedido también el lugar para ir a conocer la señora Londero de Los Álames. Se va a ver, eso está bueno. Se va a ver un recorrido turístico por la región. Exactamente, porque el festival dura hasta las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde queda libre la delegación. ¿Qué hora comienza, por favor? Arranca a las 9 de la mañana y termina, nosotros colamos una de la tarde, una y media. Y después las escuelas aprovechan que, vos imagínate, es un gran gasto venirse de tantos lados. Un gran gasto, digamos, también. Entonces hemos hecho una página web que está buenísima, donde le ponemos todos los lugares que pueden visitar acá en la zona. Y hay algunas escuelas que el año pasado visitaron la Carollense, visitaron el museo, y este año cambian el recorrido. Van al Museo de Armas Blanca, van a hacer lo de Los Álames, van a hacer... Y eso me gusta a mí, porque genera un movimiento lindo en las escuelas. Nosotros hemos pasado 7 posibles lugares que puedan visitar, pero no pueden ver más de 2, porque tienen, ¿viste? De la 2 hasta las 4 o 5 horas que se tienen que volver. Pero eso está bueno también, porque es un festival que genera esta cosa, este movimiento entre las localidades también, la parte sin sacate, muy importante. Así que estamos muy contentos, muy felices de lo que se está viniendo. Faltan 4 meses todavía, nosotros estamos desde febrero con esto, pero ustedes entenderán de que nosotros el año pasado esto lo organizamos en 2 meses. Casi nos volvemos locos. Después en la ocasión de julio empezamos a trabajar. Y digamos que la primera edición tuvo una gran convocatoria también, ¿no? Sí, estuvo totalmente desbordado, y este año son 3 días, 3 salas. El año pasado, ¿cuánto? Mira, 2 salas, un día, pero tenemos chicos sentados en la escalera, estuvo hermoso, estuvo por todo, estuvo genial. Yo, vuelvo a repetir, es un festival que es una conquista de todas las escuelas a través del 294 que es que lo organiza, y lo más importante de todo, es un festival que nosotros queremos agradecer públicamente al Centro Comercial Mariano Marques, el Cinemólices, que nos han cedido gratuitamente los 3 días para poder hacer este evento. No se podría hacer esto sin nada. Tenemos a ver dónde que vienen. De dónde, digamos. De los más insólitos lugares, vos decís, ¿de dónde? De Chuña, entre Cruz del Eje y De Anfune, en pequeños pueblitos, Chuña, vienen 20 chicos que están trabajando. Están trabajando, digamos, por el cortometraje. Vienen de De Anfune, y el año pasado tuvimos chicos que nos decían, no conocimos un cine, y lo venimos y lo conocimos por primera vez, porque chicos, que no pueden venir, no llegan. Claro, la respuesta del consultorio. No, por ahí no llegan, y vos tengan en cuenta que el cine, ahora lo tenemos más cerca, Jesús María. Pero a mí, yo cuando estaba en Córdoba, yo iba una vez cada tanto, porque tenés que ir, coincidí que vos vas, ahora lo tenemos más cerca. Pero hay escuelas que vinieron del norte que no habían podido venir. Estaban emocionadísimos. ¿Vamos a tener alfombra roja los tres días? Sí, podríamos. Ah, vale. Gracias al padre Mario Sánchez, que nos presta la alfombra los tres días. Y si pueden entrar en la página web, el festival van a ver la foto del año pasado. Estuvo genial. Perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta, Ariel, desde el estudio? Sí, lo podemos saludar a Álvaro ahí. Sí, ahí te paso con él. Dale, dale, dale. Álvaro, ¿cómo estás? Ariel, aquí desde la radio te saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, querido? Todo bien. Muchas gracias por mandarnos a Luca acá. Por favor. Te pone le gana siempre. Me hace acordar, usted, vea, dirá, los años viejos. ¿Vos te conoces la historia? Tengo ya los años de periodismo de lo que éramos jovencitos. Y sí. Ya no habló para otro, ¿víos? Y sí. Quiero volver estos años, pero no, está difícil. Ahora ya estamos más sedentarios, ¿no? Ah, yo ya estoy allá, me quedan cuatro años, ya me jubilo, ¿víos? Mira vos. Pero el otro día veía la foto, ¿víos? Bueno, de usted, cuando éramos niños, más jovencitos, ¿no? No le voy a preguntar la edad a usted, pero yo soy más grande que usted. Así que, bueno, recordado con mucho cariño esa... Esa camada. Es la nueva camada que está de los jóvenes ahora que hacen prensa. Totalmente. Álvaro, la temática de la producción del corto, a ver, cuando decimos corto, ¿cuántos minutos son y cuál es la temática de este año? Qué pregunta genial que has hecho. La palabra corto puede durar un minuto, puede durar dos minutos, puede durar cuatro minutos, puede durar seis, o se puede denominar corto audiovisual a un corto que no exceda la hora, cincuenta y nueve minutos, por ejemplo. Ajá, bien. ¿Se entiende? Pero no va a haber tan largo, nosotros estamos aceptando en esa duración por la gran cantidad de cosas. ¿De qué están haciendo? Porque nosotros en este momento están en plena producción todo, me he enterado, me he enterado, le voy a spoilear algo. Pero hay corto, mire, de Córdoba, nos habló el otro día, están filmando sobre la tragedia de Coromañón. No nos preguntan por qué, cómo viene la mano. Pero a ver, es libre, es temática libre. No, es tema libre. La idea de los temas que le pedimos siempre a los profes es que las temáticas que ellos quieran salgan de los mismos chicos, por ahí en mesas redondas, que salgan, lo que quieran. Que por ahí es muy difícil que un curso se ponga de acuerdo en un tema. Pero por lo menos que todos trabajen. Por ejemplo, no hemos enterado, el Seminato Menor, por ejemplo, va a trabajar cuentos de terror basados en autores argentinos, por ejemplo. Bien. Nuestro corto, el corto del Dependent 94, uno del corto principal que vamos a presentar, te va a llamar la atención a vos que te gusta el deporte, es un corto que cuenta la historia de un joven que va a un club de Córdoba, en este caso talleres, es real la historia. El chico viaja todos los días a las 7 de la mañana, llega a la 1 de la tarde y viene la escuela, que es la historia de muchos jóvenes de la zona que están yendo a probar institutos, talleres. Y solamente en un curso tenemos 4 estudiantes que están haciendo esto. Que realmente, el otro día veíamos que apuesta de la familia, lo llevan en el auto y lo traen todos los días a jóvenes que están realmente haciendo la práctica. Y esta es una historia ficción de una historia de un joven que está de alguna manera haciendo esto. Así que eso es una, por ejemplo, de las temáticas. Después hay otras temáticas, por ejemplo, vamos a tener una escuela de primer año de Villa Loyano, de Cruz del Eje, de Cruz del Eje, de que van a trabajar, perdón, de Villa Loyano, de acá de... Juárez Selma. Juárez Selma, Juárez Selma, que van a trabajar temáticas relacionadas con la orientación de su escuela. Así que bueno, es de todo, hay de todo. Y bueno, mira, creo que va a ser una linda oportunidad de que la gente se llegue. Y yo sé que me voy muy de mambo hablando, pero yo quiero decir algo. El año pasado nosotros no pudimos hacer la convocatoria público en general porque no nos dieron las instalaciones, se llenó. Este año sí van a poder acompañar a los chicos, los padres, los amigos, las novias, las noves. ¿Se entiende? Va a estar más abierto. Por supuesto, muy agradecidos por ojalá nos vaya bien. Creo que es una... Nosotros tenemos puestas todas las ganas y somos una escuela que vos sabés muy bien que le falta de todo por ahí el 294, pero nos sobreentusión y ganas de compartir con la comunidad. Álvaro, la última. Decíamos esta semana justo que ya hay programas de televisión que se están filmando en celulares, con celulares. Directamente ya no se movilizan los grandes equipos, las cámaras. Vos estás acostumbrado a las cámaras. Cámara de filmación. ¿Los chicos están filmando con celulares también? No, no, es que eso no te lo dije, pero es la verdad. Hoy... ¿Por qué se facilitó tanto? Vos cuando hacés este festival diez años atrás, capaz, iba a ser difícil la cosa porque los chicos no tenían cámaras de acceso. Hoy, me animo a decirte que el 90 y pico por ciento de los cortos están filmados con teléfono. Tú filman, bárbaro. Hay teléfonos, filman espectacular. Y los pibes editan dentro de las aplicaciones las distintas cosas y se ha facilitado eso. Hay que ser muy honesto. Yo te voy a contar algo que vos te vas a reír. Yo les enseño a los chicos a editar con las aplicaciones. Y cuando yo les estoy por enseñar, me dicen, no, no me enseñe, pues yo tengo una que es mejor que la que me está dando a ustedes. Entonces, yo digo, ah, les digo, entonces yo les explico lo que es la fotografía. Pero vos, Álvaro, Álvaro, vos estás acostumbrado a editar, sentarte en una computadora y editar ahí. Yo la verdad no me sale editar en el celular. No, 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 yo no sé, no, no, yo te lo veo, no, 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 no entiendo. Yo te lo veo, no, no, no sé, ¿cómo vas para ver? Yo te lo veo, yo te lo veo, no, no sé. Yo tengo la, 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 la letra de WhatsApp, no la puedo poner inmensa porque no viene, pero yo ya no veo eso. La gente me voy a poner yo, ahí está, ahí no, ni loco. Pero los chicos ahí, es otra cabeza. Sí, nosotros le aconsejamos, mira, la cámara debe estar acá, se debe mover para acá, pero los chicos tienen mucha, mucha, mucho bagaje para cosas. Un estudiante el otro día me dijo, mire, yo voy a hacer un corto sobre bullying, me dice, pero tengo miedo que la gente no lo entiende. Me vení con un planteamiento y yo decía, qué bárbaro la cabeza que tienen ellos, porque ellos lo miran, a mí si nosotros lo queremos hacer desde un punto de vista donde denunciamos el bullying, pero también queremos mostrar la parte, vemos los fundamentos de tal forma. Y yo dije, qué bárbaro, ¿no? Realmente uno, ellos están todo el día con el teléfono. No guardan milagrosamente lo que te voy a decir, pero es la verdad. Ellos ya ni siquiera televisión miran. Están con el televisor, con el celular, y bueno, es lo que viene ahora. La posibilidad, ¿sabes cuál es? Acá, que la conversión que se hace es espectacular. La hacemos nosotros, la conversión al formato de cine de acá en Mollis, y no pierde nada, se ve muy bien y se escucha bárbaro. Y verlo en la pantalla es gigante y compartirlo con tu compañero, es lo más lindo que tiene. Gracias, Álvaro, un abrazo grande. No, gracias a vos y por estar siempre. Y gracias por acá, mándanos al colega. Muchísimas gracias. Por favor, por favor. Bueno, Lucas, ahí para cerrar. Hoy, digamos que fue una convocatoria para que la prensa pueda hacer entrevistas, no más, ¿no? Exactamente, Ariel. Fue, digamos, una presentación de información del Festival CLAC, como lo mencionó recién Álvaro. Muy amablemente nos cedió la palabra. Y para recordar la fecha de cuándo va a ser este festival, es el 23, 24 y 25 de octubre. Y la convocatoria cierra el 20 de octubre. Falta mucho todavía. Bueno, después pregúntale, ¿fuera de micrófono? Yo creo que no, pero después fuera de micrófono, ahí cuando te quedes ahí charlando con Álvaro, con Clarisa Baccarini, que recién le veíamos que es la directora del IPN 294, si va a haber elección del mejor corto o no. No, no, con respecto a esa información, habíamos preguntado anteriormente, no, no va a haber, digamos, premios, va a ser libre y gratuito la presentación de los cortos, no va a haber un ganador, sino es más bien que se conozcan entre las escuelas y conocer, digamos, cada temática de cada cortometra. Bien, o sea, la motivación no es un premio, sino es simplemente participar. Y presentar las distintas temáticas que tiene la vida cotidiana, ¿no? Excelente, Lucas, muchas gracias.